Desde la ciudad incontrastable Huancayo Enarbolando por siempre nuestro folclor andino Presentamos a la nueva asociación musical Estudiantina Corazón Volve a tu hogar Emocionando Recordando tu natal Tu santo comienza hoy ¡Feliz cumpleaños! Tu santo comienza hoy ¡Feliz cumpleaños! 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 Para la empresa, dígame SAC Para los ingenieros, Mauro Osorio Y la señora Gladys Chucos, tu cariño Porco tu niña, que mala eres Por tu belleza, muy vanidosa Porco tu niña, que mala eres Por tu belleza, muy vanidosa Más información www.mimbr. Torres Y con cariño, para Ayacucho, desde Huancaio, Perú Pachaca, Chiquiá, Chasca, Lucero, iba a llorar hasta mi oximoque Pachaca, Chiquiá, Chasca, Lucero, iba a llorar hasta mi oximoque Ya hay horas tan rico, rimoquí, ya hay horas tan pasacosa Ya hay horas tan rico, rimoquí, ya hay horas tan pasacosa A las cuatro me levanto fotos con los pasareos A las cuatro me levanto fotos con los pasareos Ellos cantan su mirada y yo lloro mi mala suerte Ellos cantan su mirada y yo lloro mi mala suerte Vamos, Heiner, Aromino Mesa Para la Universidad Nacional del Centro del Perú ¡Eso! LUCERITO DE ALTO Si los alumbran pues que estoy amando LUCERITO DE ALTO Si los alumbran pues que estoy amando He perdido mi camino, el camino del destino He perdido mi camino, el camino del destino Que tristes son los momentos que me restan de mirarte Que tristes son los momentos que me restan de mirarte ¡Cuán terribles son los momentos que no me toca por aquí! Chay, chay, ya nanyawi chayki, chay, chay, sumichukcha chayki, subuita suwaya watka, subuita suwaya watka Chay, chay, ya nanyawi chayki, chay, chay, sumichukcha chayki, subuita suwaya watka, subuita suwaya watka Chay, chay, ya nanyawi chayki, subuita suwaya watka, subuita suwaya watka Chay, 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 chayki, subuita suwaya watka Chay, 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 chayki, chayki, suruita suwaya watka Porque ya me voy a tierras extrañas, llevando el tripe de mis esperanzas, porque ya me voy a tierras extrañas, llevando el tripe de mis esperanzas. Llores de violín, Alberto Flores Cerrón, con cariño, María Galindo Sedano, por Guancabelica. ¡Eso! Guancabelica, tierra del mercurio, despide el agua y trae a Dios su tente, a donde vayas no podré olvidarte, en mi corazón ya estarás presente. A donde vayas no podré olvidarte, en mi corazón ya estarás presente. Música Adiós, milla guay, milla de Oropeza, caizón, Coyhaique, siempre lluyas, Coyhaique. Música 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 Para el compositor, Juan Llanos Matías, el trovador cerreño. Con cariño, con cariño, para todo Vasco. Música 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 Cuando yo muero, no quiero ya de otra voz. Música 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 Cuanto he sufrido, con los desprecios y las maldades Esas heridas de sufrimiento, con mis cenizas borran todo Todas las flores que yo he regalado, se han de marchitar cuando me vaya Hasta mis llantos que yo he perdido, se han de levantar en polvaledad Alma que vagas en este mundo, buscando rastros de la albería En las tinieblas andas perdido, buscando la luz para mis ojos ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Por serlo de pasto querido! Pasan las horas y los días en la vista, mi vida se va terminando, que destilla Pasan los meses y los años, que desgracia, el alma herida de este mundo se alejará Pasan las horas y los días en la vista, mi vida se va terminando, que destilla Pasan los meses y los años, que desgracia, el alma herida de este mundo se alejará Pasan los meses y los años, que desgracia, el alma herida de este mundo se alejará Pasan los meses y los años, que desgracia, el alma herida de este mundo se alejará Pasan los meses y los años, que desgracia, el alma herida de este mundo se alejará Pasan los meses y los años, que desgracia, el alma herida de este mundo se alejará Arango No me aprovecho de ti, tampoco quiero yo herirte No es lo que piensas de mí, solo te pido me entienda Yo no tendría valor para decirte te quiero Que vale más solo ilusión lo que me apega a ti Que vale más solo ilusión lo que me apega a ti No me aprovecho de ti, tampoco quiero yo herirte No es lo que piensas de mí, solo te pido me entienda Yo no tendría valor para decirte te quiero Que vale más solo ilusión lo que me apega a ti Que vale más solo ilusión lo que me apega a ti Tú eres Cristina, la que me vela La que mantiene en pilo mi corazón Quisiera amarte, aún adorarte Eres tan linda como el rosal del amor Para ti, Wilber Mesa Romero Y Magali Ramos Yanab Por el altiplano, uno No me aprovecho de ti, tampoco quiero yo herirte No es lo que piensas de mí, solo te pido me entienda No es lo que piensas de mí, solo te pido me entienda